Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de King of Famalus Red Reconing, mi nombre es Atox. Y bueno, en el último vídeo hicimos un par de cosas, bueno, creo que hicimos lo de la Skoli Arcana y poco más. No sé cuánto nos queda para terminar la campaña, pero un par de misiones como mucho. No, la verdad, espérate, ni puta idea. Vamos a la corona celestial, vamos a hacer una y a ver qué pasa. Vamos, mira, adentro. ¡Hola! ¿Qué quiero para este? ¿Qué tenemos aquí? Ah, Essin, claro. Hay trampas también, eh. ¿Sabes cuánto hay? Hay dos Essin y dos lobos. No voy a usar él. No hace falta esto, pero bueno. Me levanto la asca. Me levanto, de verdad, eh. No puedo, no puedo con los lobos. No, porque arriba va a haber algún sacerdote. Y no quiero gastar él. No hay nada, señor. No quiero. No hay nada, señor. No me quitan nada. Recordé el pal... Las palitas que me daban los chamanes. Perro, que eres muy perro Las palizas que me daban los chamanes Que me lanzaban un rayo y me dejaban tiridando También es que cuando nos enfrentamos a ellos Me saltó una maldición de vulnerabilidad Al rayo, pero... Cosas que pasan Te acabas de reír De verdad, tío Básico, ¿por qué? De todos modos, un día tengo que hacer una prueba Porque... Y ponerme a fabricar... Ponerme a fabricar cosas porque sí Porque a lo mejor si meto varias cosas Que meten daño de escarcha Luego me sale un componente con daño de escarcha Más mejorado No lo sé, tío Nunca lo he probado Pero claro, me tengo que poner a crear armas random Que vamos Será por material, ¿eh? ¿Pero es que solo salen mejorados o básicos, tío? O débiles Que te callo No quiero pa' en la de aquí No quiero pa' en la de aquí No quiero pa' en la de aquí 把NTech Tienen de filtros Tanta que no viene bien el reto de Scarlett. Que me subo, voy a seguir sufriendo persuasión. Que me baja, los sobornos. Oh wow. A ver si hay algo más que me interesa. Estoy muy mantenido. Durante un corto periodo de tiempo. Pero no entiendo. Se mantiene, pero... Me estaba pensando poner este, pero es que es un poco raro, tío. Es como la habilidad esta de Pericia. Que primero atacas y luego tienes que lanzar un segundo ataque, tío. Es muy raro, tío. La verdad. Vamos a probar. Creo que lo de activo es porque tienes que... Tienes que matar a un enemigo y luego entonces se activa. O sea que no es un efecto permanente. Pero claro, tienes que tener la habilidad activa para que se active por primera vez. No sé si me entendéis. Creo que me entendéis. Creo que me entendéis. ¿Veis? ¿Veis por qué no me gusta? Lo de tener varias habilidades activas. ¿Veis? Porque he aturdido con un rayo. ¿Veis? Hombre, todo lo que sea daño extra... Bueno, eh. No me hacen daño, tío. Tengo entre la armadura y la resistencia elemental que la tengo por las nubes. Vamos. Bien. Bien. ohne. Vámonos Qué rara esta sala, por Dios Maldición de rayos, obviamente Mira, el set del espíritu oscuro me va a dar ¿Esto es para bajar o para subir? No, 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 él ha liado Eso me debería de... Sí, de verdad que el parpade este no tengo ni idea de conducción, eh No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y se tira ahí Bueno, voy a Pensaba que habría algo más Imagino que tendría que enfrentar el más bajo Obviamente, no... Si puedo evitarme todo el camino andando Me lo evito Pero... Eso ¿Puedo tener un huevo de cosas, no? Ciento... Ciento con uno ya Vale, pues... Aquí otra vez ¡Ah! Gracias Me ha gustado eso Oye, un detalle Tenemos que viajar a... A pata Maravilloso Ha estado genial, gente Lo que habéis perdido Es tres minutos de correr sin parar Pero hay un salto por aquí Pero podéis ahorrar este con batería Es que estos no... Estos son de nivel bajo, tío Esto ¿Gracias? ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa, compañero? ¿Te duele el cuello? Si sigues haciendo eso, malísimo para las articulaciones. La gente tiene los cuellos mal, eh. Bastante mal, además. Pues yo creo que después de esto ya es... Voy a ver a las cole arcana y a ti tienes el enfrentamiento final, creo. Pero nada más. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Siempre me intento proteger y está claro que compro un señor grande que se cae. Que te mueres, yo decirte que. Hola. ¿Entregaré el cuerpo, ha dicho? Aquí, ¿eh? Por aquí, ¿eh? En la otra punta, chaval. ¿De dónde es, eh? Ah, no estoy ahí, entiendo. ¿Hay un comerciante ahí? Sí. Eso es un culo lo que hay de ahí, ¿no? Era un oso. Bueno, ha sido un oso listo y ha pasado de mí. ¿No como es? No. 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 Ah, vale, este. ¿Qué así para vender? Me puedo vender. Eh, Pikachu, tudo. A lo mejor. No, no, no. Me puedo vender este. Este Este Consumible Job heavy Esto lo puedo vender Esto lo puedo vender Por favor, véndelo Objetos Ah, para un momentito, ¿vale? Por quitarme algo despacio ¿Qué tal tu hija? Ah, bueno Oh Vale Madre mía En verdad no Es que no me hacen nada de daño Es que tengo que tener Un huevo de resistencia elemental, ¿eh? Nada más que con las calzas Creo que era un 32% ¿Qué pasa? No se puede pasar a esta gente Vale Me lo he hecho Ahí, calza Ese ataque sí que fue Tengo un montón de golpes Lo acabáis de ver, ¿no? El lobo ese se ha perdido Está esperando que vengan los malos Por el lado Por el lado que no hay ¿Cómo allá? ¿Cómo allá? Este mage Fue 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 Un gran esfuerzo Para romper su mente Y En el último momento Se trató Deñar Mi victoria Info Unfortunately For you He failed Are you beginning To see the pattern, child? From flame And frost And storm I take my form Who am I? Epinete I have eaten The fruit of Irminsul The tree king And sown blood Into the fields Of Asir Danan I have sucked marrow From the bones Of Erathi y escuchar las amensas de estrellas muriendo Yo soy el Imperio, el Cielo, la señora de la lluvia y la lluvia No voy a apagar a tu voluntad ¡Ahora muere! No estoy atacando ni nada Se les ha bugeado bastante porque es que no están tratando de atacar ¡Que te vengas, coño! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es una hermosa hermosa. La criatura que ha destrozado las mentes de nuestra savants. Uala, Cadoc y Ethan. Ella está aquí. Ella ha venido para mí, alas. Usted estará desgraciada. Ella está presente en su habilidad, no en la sangre. A la muerte. La criatura que se recupera. Ella está presente en su habilidad. Pero aunque yo he mantenido el control suficiente aquí, esta criatura que está asumiendo el control sobre mis emociones basadas. Y si me caiga a ella, la teoría de la muerte. Aquí la verdad de nuestra esposa. Esa es la única ayuda que puedo dar. Debo que te pertenece a la que la explotar. Muy bien. Tenemos que ir a varias emociones de este tío. Es cosa muy rara aquí, la verdad. ¡Adiós! ¡Ah, a ver, Lutano! no 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 aunque tengo cargado de oro pero si lo he cargado no mierda no 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 entiendo que el tiempo de reacción a llevar el mandoble no es el mismo que si llevas una saga o algo así pero vamos no 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 ¡No! 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 ¿Puedes leer los textos? Pero no, ¿vale? No hace falta. Persistente, ¿no es? Desde ruines a montañas, incluso en la mente de tu patético arco-sage, quien, a pesar de que estén aquí, ha dejado la esperanza. ¿Qué es eso que suena? Oye, ¿no es? Behold the demons that plague this man's mind. Estaban riendo, ¿verdad? Que se venga, que se muera, que se venga Pero un golpe lo he dejado en la mitad y me va a matar ahora Es que hablo un poco de la historia del archimago, ¿verdad? Poco es que digas, wow, lo necesito saber todo, ¿no? Sobre un tío que casi acabo de conocer Casi Por cierto, intenta hacer las pruebas que os comenté O de fabricar varios objetos He fabricado varias Varios mandobles de fuego O sea, no me salió nada, ¿eh? Me devolvían como gusto los elementos que yo he usado O sea, no me salió nada Y así, mis intentos de encargar su indiferencia Parece que se encuentran su finales No importa O sea, no me salió nada todo lo que me gustaría. Mi libertad está garantizada, así que puedo enfocarme mi atención en ti. Tú eres mi enemigo más cercano, después de todo. Tú serviste tu propósito bien. Todo lo que haces es que te pierdas la ambición de este hombre. El mundo te puede agradecer en el tiempo. Después de todo, tú ves todas las partes de ti mismo que este archsage ha ignorado para llegar a este punto. Déjame ver si son los sacrificios valientes. Lo sé, pero sí. Venga, loco. Esa parte de noche, coño. ¡No! Me cago en tu padre. De verdad, ¿eh? Que me he quedado... Vamos, me iba quedando atascado, me parto. Tampoco me iba a ganar mucha experiencia, ¿eh? Pero bueno... Por lo menos me he sacado la molestia de matarlo. ¿Está muerto o no está muerto? Bueno. Muy bien, adepto. No me siento el desplazamiento de la sardana en mi mente. Me has liberado de ella. Gracias, adepto. Me liberando de su influencia, puedo instalar para ti esos pensamientos que has liberado. De mi ambición, puedo impartirle a ti una resuelta indomitable. De mi indiferencia, puedo crecer una imparcialidad. La decisión es tuya. Soy el Sardana. Sardana, por destruirlos. Disciplina. Bueno, está bien. De verdad, has mostrado suficiente de eso en tu propia vida. Pero necesitaremos todo lo que podemos hacer para enfrentar la tormenta. La tormenta. Ahora... ¿Podemos despedir? Bueno... Eso me lo dice cuando ya le he dicho que nos vayamos, a ver. Ok, ¿y ahora qué? Ya que estoy aquí, me puedo hacer unos retotitos, ¿no? Para algo hemos venido. Ah, no, no me dejan hasta que... Spoiler sea mía. Hay duendes ahí, pero están en un domesticado. Lo que digo es que tiene de todo, pero es muy grande también este sitio. Creo que lo puedes cargar, ¿verdad? Creo que lo puedes cargar, ¿verdad? Bueno, no sé si tiene... Creo que lo tiene forja este sitio. Me, me, me... Me encanta. Fue adorable, en verdad. O sea, salvo por los dientes afilados y... y... el ansia de carne humana, pero... por lo demás. ¿Quién no abalazaría uno de estos? Ah, mira, sí. ¿Veis? Tiene de todo aquí, tío. Pero es que es una mierda el sitio este. Estarían que hubiera macetas, tío, que pudieras plantar tú... diferentes cosas. A ver. Creo que la diferencia del... Ah, no, perdón, no lo puedo usar. Eh... de las dos elecciones, el... ambas acciones te daban... más una de las capacidades de magia. Pero una te daba resistencia elemental, que es la disciplina en la que he pillado, y la otra creo que te daba daño con magia, o crítico con magia, alguna cosa así, la verdad. No me acuerdo, pero... Yo creo que... Voy a seguir un poco más, porque creo que queda poco para terminar esto, eh. Creo que hay un enfrentamiento final fuera y ya está. Hola. Sí, sí, sí. Tira ganas porque me encanta. Ah, pues no. Estoy seguro de que tienes preguntas. Y yo haré mi mejor. Ninguno adepto en la historia de la Scolia Arcana que ha ganado el reino de Savant, más que tú. Toma. Como que te has quedado sin preceptores. Estás escaso también, eh. Ahora prepara tú mismo. El tiempo para sufrir las predaciones de nuestro enemigo está en un final. Es nuestro turno. Es nuestro turno. Es nuestro turno. Es nuestro turno. Es el tiempo para que aprendas la verdad de nuestra orden. La verdad de Sierra Sadanas. Y el fall de la Cierre Empyreia. Sierra Sadanas nunca fue matada, Savant. Ella fue presionada dentro de las very stones de la Cierre. Porque de ti, ella se ha despertado. Y, aunque estén presionada, ella se ha demostrado formidable. Ahora, para destruirla, debemos liberarla. Es peligroso. Pero Sadanas ha estado usando esta presión para su ventaja. Ella contiene, pero también la protección de nosotros. No podemos esperar a la mejor de la Cierre que no podemos llegar. Así que debemos liberarla. Nosotros debemos liberarla. Nosotros terminaremos el plan que empezó. El plan que nos llevó a la Cierre. Para la Cierre, la Cierre, la Cierre, la Cierre y la Cierre. Las colocarlas aquí. La libertad de ella. Cuando Ethan Ingar ha lanzado el ritual para su ventaja, nadie podría haber anticipado eso. Para hacerlo. La magia. La parte más pequeña de la consciencia es necesario que es lavar. La cara se ha comenzado a la Cierre, antes de la Seistiría. La Cierre, la Cierre. La Palabra de la Cierre, desde la Agua, la Cierre. La Cierre, la Cierre y la La Cierre. Estar a la Cierre. La Cierre, la Cierre. Voy a liberarla y voy a matarla. No hay idea. Buen suerte. La prisión se desvanece. Solo una otra clave resta. ¿Qué pasa, hermana? Desde el principio has jugado tu parte con una perfección brillante. Cada paso en armonía con mi voluntad. Fúl. Mucho potencial. Es una pena que tengo que matarte ahora. Arche, sage. Por favor. Por favor. No puedo ir hacia atrás en tiempo y visitar mi vengenza a los que me llevan aquí. Pero puedo destruir su legado. Tú eres... Vale. Vale. Vale, niña. Se va a hacer la tónica habitual porque... Ahí está, quita un poco más, ¿eh? Va a ser mejor obisario, ¿no? ¡Acaa! Joder, espérate, me voy a chutar un ratón. Ya va siendo grave. ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Deja a los estudios, que siguen a él. Es vulnerable el rayo, me paro. Los voy a tener que matar ya porque no me he molado este tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que dejarme ya, eh Tengo que dejarme Tengo que ir, de verdad, eh Pero más que no soy mago, mago, eh Me revienta sin magia Al principio tenía gracia eso de que me quitaron la magia, eh Pero ya no Tengo que dejarme ya Me acaba de matar Más, más espoyante Vale, lavo, eh Más, más espoyante Toca que te muera ya Más, más espoyante Más, más espoyante Y la muerte de su muerte La Scolia Arcana Te devuelve todo Y ahora eres tuya de commande, Arch-sage Tal cual, eh Ni una votación Ni un... No, no, no ¿Dónde estaría? Ah, espere este baja los costes de maná este me da regeneración este me da aumenta las capacidades va a quedar este me baja también los costes pero es mejor esta bastante mejor las mallas creo que las tiré o las vendí pero es que no voy a ponerme el ser completo porque pero bueno si me pongo la túnica con cuerdos me ha dado a las capacidades de magia fuera broma lo tío es que mira me la pongo y mira de 1400 de armadura a la mitad no va a pasar ya lo digo bueno pues ya está ya está hecho esto creo que no es que no sé si creo que desde el no me hagáis mucho caso pero creo que desde el esto del artisabio puedes hacer el viaje rápido a otro sitio no lo sé voy a entrar y ahora lo vemos a ver no sé no lo tengo muy claro pero vamos que estaría bien como digo estaría bien este sitio veis hay incluso un elijo pero esto lo dejo aquí no sé por qué y esto estos están usados ya puedo colocar aegua no sé lágrima de mi estar ¿qué es esto? voy a poner algo más intelectual por dios que soy archisaria mejor a ver pues ya está a ver es que aquí hay como una salida pero no sé si lleva algún lado mira que bien montado lo señor archisabio mira el tío todos los impuestos de las matrículas de los adeptos pero bueno que es lo que digo que si no se puede hacer viajes que eso lo tendrán que haber metido pero bueno que si no se puede hacer viajes rápidos desde ¿dónde? por ahí directamente hasta aquí como por ejemplo en Fallo 4 si lo metieron eso se acordáis en algunas localizaciones concretas se puede es una mierda pues no sirve de mucho porque si cada vez que quisiera venir aquí tengo que comerme cinco pantallas de carga pues me quiero morir ¿sabes? tal cual o sea no en plan lo que estaba yo diciendo que no compensa vaya no voy a molestar a mis duendes más que yo que sé tío nada yo creo que lo vamos a dejar ya pues eso que ya hemos terminado perdón es que me he distraído cosas que pasan en la vida y ya maravilloso pero es lo que digo tío a ver no ahora en serio pones un montón de cosas no sé qué no sé cuánto es guapísimo el sitio y dices tú pero loco que no me compensa yo es en en Adesa hay otra casa pero es entras en Adesa y luego a tu casa no te tienes que 20 pantallas de carga en fin lo vamos a dejar por aquí ya para el próximo vídeo pues el un cart en Razir es que esto creo que es para irnos ya a Melsenshire y esto es en The Tear y estas dos son en The Tear también así que creo que para el ya que estamos aquí en Razir y esto se va desde Razir pues para el próximo vídeo vamos a empezar el segundo DLC vale y ya pues eso en fin espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver el próximo! ¡Gracias por ver el próximo! ¡Gracias por ver el próximo!